Adelante, Serey. Buenas tardes, honorable presidente, diputados y diputadas. Yo pondero la preocupación del colega Eduardo Espíritu Santo, porque yo sé que es tan fundamentada en el mejor interés de que la población de la romana sea acomodada, se adecúen estas situaciones que él está presentando en su propuesta de resolución. Y esto, yo quiero que sea atensivo a todos los diputados, que en una oportunidad u otra solicitan obras para su demarcación. Y es medir la pertinencia del pedimento de, como yo quiero resolverlo, un mal que yo sé que existe en las romanas. Y eso se replica en el país entero. He visto en todo este periodo que se han pedido edificios para oficinas gubernamentales en muchas partes. Pero yo quiero que meditemos los diputados cómo están las ciudades nuestras descongestionadas. Cómo está el tránsito. Tenemos la misma cantidad de calles y todos los días tenemos entonces multiplicándose la cantidad de vehículos y la necesidad de traslado de la gente. En una época de ciudades pequeñas, la romana necesitaba un edificio que concentrara todas las oficinas ahí, porque la romana era un barrio. Cuando yo llegué a la romana en el año 1972, tenía una población de 40 mil y pico de habitantes. Hoy la ciudad y la provincia han crecido de manera tremenda y está bordeando los 300 mil habitantes. Y el casco urbano de la ciudad no alcanza para moverse y desplazarse en él. Y cuando se presenta esta resolución para un edificio de obras que aloje las oficinas del Estado, y aquí me llegan algunas oficinas muy concurridas y necesarias, Interior y Policía, Industria y Comercio, Impuestos Internos, Mujer, Juventud, Salud Pública, Coarón, que tiene su sede, pero no lo incluamos ahí, Agricultura, Educación, Pasaporte, Migración, Turismo, Medio Ambiente, Instituto Agrario, Trabajo y Naipi. Todas son instituciones que tienen un alto flujo de ciudadanos que van a buscar servicios. Y yo entiendo, entiendo, y voy a votar por la resolución, pero creo que las soluciones tienen que ir cónsona con la situación real que tiene el país en todos los lugares. Si yo concentro en Santo Domingo todas esas oficinas en un solo sitio, ¿de qué tamaño es el parqueo que tengo que hacer? ¿De qué tamaño son las vías que tengo que hacer para que los ciudadanos puedan desplazarse a ese punto concentrado? Entonces, si en la Romana hacemos un edificio de oficina gubernamental para enojar 10, 12, 13 dependencias del Estado, ¿por dónde van a transitar? ¿De qué tamaño tiene que ser el edificio? ¿Cuántos parqueos hay? ¿Qué le provoco a la ciudadanía? El que tiene la necesidad de ir a medio ambiente puede perfectamente moverse en el barrio X con una oficina que cuando viene a ver al gobierno le sale más económico rentarla y construirla, el que tiene que ir a pasaporte puede desplazarse a otro lugar y evito una concentración de ciudadanos en un solo punto. No es una oposición lo nuestro, es simplemente una reflexión. Cuando me toca votar, voy a votar que sí. Pero yo medito sobre la pertinencia en el tiempo que estamos viviendo nosotros de hacer en la Romana o en San Pedro de Macorís o en Santiago, y para allá, allí en Santiago, que hagamos un solo edificio gubernamental para todas las oficinas del Estado en ese edificio. Entonces, el tiempo ya demanda otra cosa. El tiempo demanda otra cosa. El tiempo de los huacales ya terminó. Ya terminó ese tiempo de los huacales, presidente. Yo no puedo en la Romana pretender que hagamos un edificio para meter toda esta dependencia en un solo lugar. No, no, no lo consigo. Pero, allá había un programa que daba un comunicador que le decían Papito Mariñe por la mañana, que decía, pide, mijo, que te lo pondrán. Y los muchachos y demás pidían, dame una bicicleta, pide, dame un motor, pide, y quiero un transito, pide, pide. Entonces, un edificio de oficinas gubernamentales en la Romana tenemos que reparar el que hay, adecuarlo, y las oficinas están funcionando ahí, remozarlas, pero entiendo pertinente que las demás dependencias deben estar dispersas en la población, en diferentes puntos estratégicos. Evitamos el congestionamiento y cuando viene a ver se lo acercamos más a la ciudadanía. Voy a votar que sí por la resolución. Cuenten con mi voto favorable.